Familia, literal, estaba viendo un video de YouTube, lo paré, porque sentí unas ganas tan de empezar a vloggear otra vez, que dije, ¿sabes qué? Agarra tu cámara, que by the way, la tenía aquí, literal, en mi cama, y dije yo, ahorita es ¿cuánto? ¿cuánto? ¿cuándo? Si sentí la motivación, en ese momento, literal, agarré la cámara, no hice nada, no me arreglé, no hice que mi cama se viera bonita, nomás agarré mi cámara, y quise hablar con ustedes, con mi taza de café hermoso, les voy a platicar un poquito del YouTuber que estoy viendo, porque es nuevo, se llama, déjenme checar, se llama, está nuevo, literal, tiene desde enero, haciendo vlogs, porque él hace vlogs, se llama Cody Warner, no Warner, Cody Warner, vean, está, bueno, estoy viendo uno de sus videos, literal, lo pausé, ¿verdad? para hacer esto, vean, aguanten, ahí está, ¿vieron? está, arriba de un floaty, de unicornio, bueno, ahí pueden ver qué tan curado está, viene vloggeando desde enero, y él trae toda esta filosofía padrísima de hashtag no small creators, porque él dice que cuando haces YouTube, YouTube, por lo que te, porque te gusta, porque te gusta crear contenido para ti, automáticamente eres un creador, y últimamente he estado como que trabajando mucho en todo eso de creadores de contenido, y no influencers, y todo ese show, entonces me hizo como que hicimos click, así, literal lo descubrí hoy en la mañana, ya me estoy echando todos sus videos, quiero su camiseta, aparte está guapo, no sé, esto puede ser el inicio de algo súper cool, espero poder seguir grabando, en uno de sus videos dice, ¿qué hacer para no quedarte sin ideas para vloggear? o algo así, tengo que como que procesar toda esta situación, apenas, todavía, empezar a subir otra vez al Rebeo 2, porque yo creo que fácil, tengo como un año sin subir nada, nada, entonces, lo que les quiero decir, es que aproveché esta inspiración, este plus que sentí hoy, sábado, ¿qué día es? sábado, sábado algo, a ver familia, a ver, qué cosa con hacemos, que emoción, bye.